11 años cantándole al Perú 11 años de impecable trayectoria musical Grandioso aniversario artístico Del internacional Diego del Perú 11 años de historia musical Por primera vez en Terma Sábado 15 de Julio Desde las 4 de la tarde En el mejor lugar H&S Avenida Pacheco 1151 Terma Ven y se parte de este grandioso aniversario En el Gran Estelar Por respuesta no las encuentro Porque se fueron pronto mis padres queridos El internacional Diego del Perú Junto a él Esta es la última noche Que compartimos los... La encantadora guanuqueña Espinda Ávila Sola, solita me quedo Nelsi León Luis Flor Yaoyinita No tengas explicaciones La agrupación que está de moda Surantino Andescocia American De cante La reina del guayno Ruth del Perú Miriam del Perú Instituciones turanteras Y orquestas típicas Cuántas noches he llorado por tu amor Sábado 15 de julio Desde las 4 de la tarde En el local H&S Avenida Pacheco 1151 Terma Entrada gratis Sí, gratis Hasta las 9 de la noche Feliz aniversario Único E incomparable Diego del Perú Mataste en el corazón